El día de hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Valledupar, exactamente en la galería, donde los ciudadanos y vendedores darán su opinión acerca del paro de taxistas que se está realizando en este momento. Bueno, el paro ha afectado en el momento que las personas que hacen sus compras normalmente del día a día, salen al centro a comprar lo que necesitan, no han llegado por temor a la represalia de pronto con la cuestión del paro, a que vayan a haber desmánicas, a haber desórdenes, que casi siempre se presentan en estas novedades, cuando hay paro, cuando hay marchas. Nos vemos afectados todo lo que es el gremio de vendedores albulantes que estamos, ¿por qué? Porque no hay ingresos de carros de pueblo, de veredas, no hay cosas de salud que estén atendiendo hoy, no hay notaría que es donde uno vende y puede ganarse del día a día. Entonces, todos esos paros nos están afectando, son a nosotros los pobres. Porque aquella persona que tiene plata, pues se puede quedar en su casa, puede ir a protestar, pero uno no tiene que salir a trabajar, a vender para conseguir para la comida. Bueno, sí, porque en realidad, cuando comenzó, comenzamos, vimos que no había forma como transportarse la gente, inclusive el compañero vive allá en la Nevada y no había taxi, tuvo que coger una moto para venir con dos termos de allá para acá y eso es algo que es imposible. Entonces, pues yo pienso que el gobierno debe de buscar medios para arreglar cosas con los taxistas para que las cosas salgan bien. Yo vivo en la Nevada y yo todos los días cojo la buceta y cojo los taxis. Entonces hoy me vi apurado, que me vine en moto y venía como asustado, cuando el tanque se me fuera a caer de las piernas, hubo un accidente. Estas son las afectaciones que está ocasionando el paro de taxistas en la ciudad. Para RTA Noticias, Liket Pérez, con la cámara de José Amariz.